Hijo Hermana de ley Mami, que es eso Metete, pasco Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Espero que estén todos muy, pero muy bien Volvemos un día más a Starfield, bueno gente, a ver Nos encontramos aquí en la Lo que sería la logia Este, en Nueva Atlántida Antes de arrancar Gente, quiero bajar Aquí A ver, con las dudas estuve Leleando un poquito más, ya estamos a nivel 10 Tengo un punto para Equipar, pero quiero Ponerlo aquí En tema de seguridad Para el hackeo de nivel 2 Lo que pasa es que me faltaría Este, hacer el Puzzle este una vez más así me desbloqueo El rango 2, así que de momento Voy guardando el puntillo este Estamos a nivel 10 como vieron Y misiones Bueno Pueden ver la cantidad de misiones que tenemos A ver Aquí tenemos más Y aquí se van abriendo muchas más Lo que hoy estoy interesado realmente Es en ¿Dónde está? Esta Que encontré Casualidad que la nombré el otro día La Mantis Especialmente estoy Me llama la atención Me llama la atención porque A ver Como todos ustedes Yo también veo YouTube Y uno o dos creadores Que sigo No he visto Para no espolearme Este Pero he visto En unos videos que han subido Muy recientemente Nombrar esta misión La Mantis Que se pueden encontrar Cosas muy guapas ahí Que se puede encontrar No sé si puede ser muy chungo Tampoco lo sé Quiero tratar de hacerla A ver si podemos tener algún armamento O lo que sea que te den en este lugar Que pinta que es bastante guapo Y se puede conseguir bastante rápido Lo que sería al principio Y luego si Lo hacemos Dentro de todo Bastante rápido Vamos a continuar La misión esta De facción De ir a conocer Al jefe de la flota Carmesí Grumete Conoce al jefe Y luego de eso No sé si va a seguir La cadena de misión Que me imagino que sí Este No sé si dará para hoy Pero también Deberíamos empezar a ver El tema de La misión principal Yo ya me Yo me estoy yendo por ahí Estoy haciendo la mía Estoy juntando recursos Estoy comprando munición Estoy explorando planeta Y la misión principal está ahí No la he Ni abancado Pero bueno Es lo que tiene Guapo el juego este Lo que estaba por decir Quiero Esto que es lo que es Mesa De trabajo de armas Exactamente Quiero ver si puedo modificar Un poquillo A ver Tengo varias armas Este es Espectacular Lo que pasa es que Cuesta muchísimo Conseguir munición Pero Especialmente La que utilizamos siempre Es esta Quiero ver si podemos Mejorar algo Minas reflex La podríamos aplicar Pero no me da nada Solamente una minas reflex Freno de boca Compensador Me da más precisión Freno de boca Más precisión También lo podemos hacer Silenciador Menos hay cáncer Pero me suben El peso del arma Pero solamente me ayudan Precisión Y cargador Bueno Este me da Un tambor bastante grande Una Una ráfaga Digamos De 30 Por cada carga Esta la que tenemos Estándar Esta de 20 Cargador Táctico Directamente Baja la masa Bastante Pero Nada más Nada más No me da más carga Ni nada Ráfaga ligero Que aumenta enormemente La velocidad Al apuntar Con la mira Y la de Recarga Ok Ok Y acá tenemos Munición candente Y explosiva Me imagino que debe utilizar La misma munición Y podríamos Crearla No sube la masa Ni mucho menos Este le aplica Algo de energía Sería 27 No 26-7 Y esta directamente En físico 26-7 Sería lo mismo Lo que pasa es que Este tendría Dos cosas Le voy a aplicar este Munición candente Espero que siga Utilizando las 7,77 milímetros ¿Puedo aplicar? Ah No lo puedo No lo puedo No lo puedo aplicar Porque necesito Investigación Ok No Hay muchas cosas Que no las puedo aplicar Vaya putada Claro Tenemos que ir aplicando Claro Este táctico Si lo puedo aplicar Me reduce Muchísimo El tema Lo voy a aplicar No me cambia nada Me ayuda El peso Linterna No puedo aplicar Nada Necesito Esto me baja Un montón No No puedo hacer nada Bueno Esta sí La mira Reflex A ver Subiría a 0,50 La masa Nada más Tendremos Una mira Lo voy a aplicar Con la mano Para tener un poquito De variedad Ok No me voy a estirar Mucho más Podríamos estar Un montón de tiempo Aquí modificando Las armas Lo que sí Quiero ver Cómo estoy en inventario En tema de peso 143 160 A ver Armas Que no estoy utilizando Esto lo que modificamos Esto lo podría vender Y nada más Trajes Tenemos este puesto Y este Lo agafé Porque me gusta La estética Nada más No por otra cosa Porque tenga Mejores estadísticas Nada menos Igual que La mochila Aquí tenemos Una Que legendaria Pero en el momento Voy con esta Porque me da Más energía Más físico Vamos a seguir Con lo mismo De última Esto lo dejo En base Y el casco Lo mismo Tenemos este puesto Y este Es de la armadura Esa que vieron Fesión Del traje ese Solamente por Por tenerlo No otra cosa Después tenemos Bastantes temas De curación Comida y demás Ayudas Notas Recursos Esto lo Tendría que dejar En Si es que me da El espacio En la nave Porque eso Me da mucho peso Ganzúas Ganzúas Tenemos dos Ok Esto no Pese a nada Bueno A ver Vámonos directamente No sé si Llevarme abajo Las disponibles Sean de su agrado A su servicio Comandante Me vendría A fin En la tripulación Vamos Comandante Me dirigiré A mi puesto Asignado Ok Cambiar la asignación De Vasco A Frontier Si Listo Alfa Centauri Cambiar la asignación No Ah para asignación Habilidades Ah claro Acá me muestra Es función En tema de armamento Y escudo De la nave No está nada mal Pero bueno Especialmente me lo llevo Para el Vas para allá ¿Me seguís o algo? ¿Me seguís? Comandante Saludos Vamos a negociar Me gustaría que Ni siquiera es un rato Venga Si comandante Ahora me sigue ¿No? ¿Me seguís Vasco? A ver si salimos Seguramente A ver Me gusta ir más Solitario Pero voy a ir a esta misión Que no tengo ni idea Si va a estar chunga O qué Y no me vendría mal La manillo de Vasco ¿Me seguís hombre o qué? Sí, sí Me sigue Bueno Por las dudas Para el que esté jugando Y seguramente Haya tenido problemas De conseguir munición A ver ¿Dónde vamos a lotear? Siempre conseguimos Algún munición Pero siempre andamos Escaso Así que salimos De la logia Venimos por aquí Aquí hay un lugar Que vende armamento Y podemos conseguir munición También Por eso estoy Pueden ver el inventario Tengo 5000 créditos No más Estoy Bastante peladete Porque vine a comprar Munición Para todas mis armas Y de paso Vamos Y vamos a vender La que necesito ¿Era por aquí? Sí Aquí En Centaurian Arsenal Aquí Podemos comprar Armamento O munición Que especialmente Es por la munición Que vamos a venir Más aquí A ver Que tienes a la venta Y aquí Tenemos Armas Munición Y bueno Y volver a comprar Si vendemos algo Munición Esta me interesa Gente Esta de 40 ¿Cuánto me pide? Venga Me la compro Esa es la arma Más tocha Que tengo Pero conseguimos De así De a 6 De a 4 Pero bueno Que se yo Lo que sí Voy a vender Las armas Había visto Una que no estoy Utilizando Esta Váyase Noish Baywatch Nada más De momento Ya por la munición Estamos bastante bien Adiós Tenemos esta Que le pusimos La mira Feeflex Especial Que la modificamos Tenemos esta Que no tengo Mucha munición Pero bueno Tampoco hace tanto daño Pero Sirve Tenemos Una escopeta Bastante guapa Y tocha Tenemos esta Que está Bastante bien Esta es La mejor arma Que tengo Pegué unos Pepones Gente A ver Si encontramos Algún enemigo chungo Lo voy a mostrar Si no No voy a gastar La munición La munición Después tenemos Esta Que es como si fuera Onda láser Después tenemos Una escopeta De toda la vida Y Esta Que tampoco está tan mal Pero por lo general Siempre voy Voy con esta Especialmente porque Siempre tengo Mucha munición Equipa Seguidores Equipa Tus seguidores Con armas Electromagnéticas Para que no Maten En combate Me da igual Vasco Yo quiero que mates ¿Cómo puedo Serle de ayuda Comandante? ¿Te importa Si te hago Unas preguntas? Comuníqueme Me da lo mismo Si le puedo Ayudar en algo En el futuro ¿Quiero salir? ¿Por qué no? Ahora Estaba yendo Por cualquier lado Bueno gente A ver Primero lo primero Ya me estoy Extendiendo Y Si me estamos Vangando Vamos a ver En el mapa estelar Tengo Marcada la misión De la mantis Si Ok Nos alejamos Nos alejamos Nuevamente Y La misión Está bastante lejos O sea Voy a tener que saltar Voy a tener que hacer Como dos saltos Primero Olimpo Olimpo Harán este Y luego Seguramente Alguno Por aquí Y luego Al Aquí Vamos a hacer el salto Salto Directamente Así poniendo En el mapa estelar No tengo que ir Hasta la nave No tengo que subir No tengo que salir De planeta Es como Mucho más rápido A cualquier nave De la Lisi O Para entregar un mensaje Colonos del sistema Emergencia Venid a mi granja Es urgente ¿What? ¿Que saltó ahí? Bueno Esta era la misión Para N3 ¿Y acá Que me está indicando? Algo de una granja Decía ¿No? Pero no sé Si es una misión aleatoria Que haya saltado Me da un poquillo igual Ahora Exactamente Tenemos que saltar Hasta aquí Otra vez Ese es el tema De estar aquí En la nave Que hace toda La cinemática Esta De preparando La nave Saltar Y demás Pero bueno No podíamos saltar Tan directamente Porque No me da la capacidad De la nave Muy bien A ver Ya llegamos Y El objetivo De misión Es Aquí mismo Ok Esto tiene bastantes recursos No está nada mal Puesto secreto ¿Qué es el puesto secreto? El Nivel Del lugar Este es nivel 30 Espero que no me peten Nada más Por eso Dije Voy a traer a Vasco Por las dudas De última El distrae Y yo disparo de lejos Por eso también Gasté mi poco crédito Que tenían Comprar munición Para no ir corto También tenemos Tema de Decuraciones Y demás ¿No? Ahí está Explora la madriguera De la mantis Y esta misión Saltó Directamente Por haber encontrado Algo En un planeta Que salía a sondear Así que Le ruego Que no continúe Sin traje Espacial No estoy Equipado Para manipular Cadáveres Como traje Espacial Si tengo mi traje Espacial Hombre Gravedad 64 Temperatura ¿Y esto? Espacista Nivel 8 En las proximidades Frankie Vasco Bueno Vasco El vasco Empezó a disparar Directamente Que no No doy de aquí ¿No? O si No sé si estoy haciendo O no Estoy haciendo daño Está guay Cuando Cuando caes Listo Tu casa Había otro ¿No? Puede ser A ver Este lugar Esto Creo que es nieve Asco Ya No me interesa Quiero ver A ver Tenemos cosas de internet Tenemos estructuras por allá Natural por ahí A ver Algo más Este es el objetivo de misión Desconocido Señale de vida Ok Cobre Y esto Cobre ¿No? Sí, cobre Estuche de munición Por supuesto que lo vamos a buscar Vasco Ya te escuché Lo que no he entendido Es decir Que no tengo traje Como que no tengo traje Si lo tengo equipado Hombre ¿En qué me estás container? Bueno, sí A ver Saltó un estado alterado Me imagino Radiación solar Extrema Aviso Protección de traje Agotada Bien descansado Ah Esto también Para que lo estéis jugando Tengan en cuenta Podemos dormir Podemos dormir En varias camas Que podemos encontrar Por ahí O en la base De la logia Quitando Hay muchas camas Que no podemos dormir Porque son de los otros personajes Pero en las camas Que podemos descansar Traten de descansar Porque te da Un pequeño bufillo De experiencia Así que Ah, notilla Ahí por las dudas Radiación extrema Me la pela Me da igual No me está jodiendo en nada Pero que sí Chuma especialista Que están todos muertos ¿No es esto? Creo que Tenemos Compañía ¿Más? Alerta Ubicación del enemigo Descubierta Quiero estar disparando No lo veo Toma esta ¡Uuuh! ¿Qué chucha fue eso? Reventaron Un barril ¿No? Su derrota Será sencilla Dale Dale, basco Yo mejor Si le da al basco Yo me hago con munición Y no me tengo que volver loco Quería Venir por aquí Que había un Sabía que había un ¿Lo mató o no lo mató? Basco Dale, hombre No tardes tanto Créditos De munición Venga Eh, había un Había visto que decía Un Un coso de munición Por aquí, ¿no? Antes que el Desgraciado este Me disparara No veo nada Aquí Contenedor de armas Eh, soldador de arco Me lo llevo Porque sí Crédito Medidor Granada Perfecto Mina de fragmentación Ah Este es el que estaba No terminé de lootear Sí El que estaba aquí Y se ve que por la explosión Salió volando Ok A ver No sé si va a ser chungo Al final Porque aquí afuera Hay personajes De nivel bajillo Pensé que iban a Ser nivel mucho más alto Por el lugar Donde está situado Que dice que el sistema Este de nivel 30 A ver Quizás Algunos de los planetas Son de Uh, mira Bichejo nuevo Perla Puedo Escanear Otro ese por ciento Tenemos que escanear Varios para llegar Al 100% Y saber exactamente De De qué es Así es con todos Los animales Las plantas Y demás Ok De momento Por aquí afuera No hay nada Y por acá Ahora machusmo Por aquí Sí, allá Estoy viendo Nivel 30 Joder A ver Ese es tocho Así que le voy a mostrar El arma tocha Que tenemos Siempre y cuando No vas Con los dispareantes Miren El pepón Vale, cabrón El pepón Que se comió El cabrón Pega muy tocha El arma esa Lo que pasa Es que no Uh, tenemos otro aquí Tratando de Falanquearnos Ahí va Vasco Ah, son dos Ah, Kirchner Murió todavía Listo, tu casa Esta no tengo Mucha munición Pero hay que No intente luchar Con nosotros No sobrevivirá Qué grande Vasco No sobrevivirá Ok A ver el loco Este nivel 30 Cartucho Venga ¿Y dónde está El Hijo puto Que está jodiendo? A ver Por algo Está disparando Vasco Se habrá escapado Granuja Desconozco Por qué Creyó Que era Recomendable Combatirnos Me agacho Por las dudas A ver si tengo Que tiene A ver Contra una respiración Y así puedo disparar Mejor Acúrate Calibre 50 Vale Aperitivo Traje espacial No Casco Me da lo mismo Hay poca gravedad En este planeta Ok Munición Perfecto A ver Colocamos algo Hay algo guapo Por aquí O Aquí lo Lo tiene o no Creo que no Calibre Venga Bueno A ver Quiero ver Una cosita Antes de ingresar Tema De Chugas Oh Me olvidé De dejar los recursos Mierda Nos vamos a petar Muy rápido Voy un segundo A la nave Y ahora Regreso aquí Hasta este punto Quiero dejar los recursos Porque si no voy a petarme muy rápido Después luego no voy a poder andar Ok A ver Estamos aquí de nuevo Ahí viene Vasco Dejé No tenía El La nave Ya no tiene más espacio Para guardar cosas Así que dejé todo tirado Ahí adentro De la nave No hay problema Lo que sí Antes de arrancar Quiero Colocarme Un botiquín No Una jeringuilla Que me da Un poco de power Este 20 de salud Durante 2 minutos Y 200 A la resistencia Al daño Me va a venir bien A ver si Apretamos F5 Un guardado rápido E ingresamos A la madriguera De la mantis Vamos Ok gente Empieza todo Chachipiroli Cositas interesantes Para Voy a Lootear algo Historia de ciudades Venga Venga Esto no es nada Esto Tuvo papel higiénico Porquería Porquería Mandeja de comida Botella Botella de cerveza Vacía Una puta Que no puedo Abrir No puedo Interactuar Cuando tengo El El escáner Colocado Hay algunas cosas Que sí podemos agarrar Y otras cosas Que no Salmón ahumado Restablece Cuatro de salud Bueno A ver A la muy mala Me puede llegar A salvar el culete Ok Obten más información De la madriguera De momento Todo tranqui Relax Estoy escuchando voces ¿Eh? Repaga la luz Por las dudas La manti está muerta Ahí hay Hay gente mala Ok Escopito Uncio Uh Dale Vasco Distraiga usted Usted distraiga ¿Dónde se fue? Mi potencia de fuego Es claramente Mina de oro Superior a la suya Cartuto De escopeta Venga Gana de fragmentación ¿Dónde está? Vasco Por eso es lo único Por eso Bueno Dale Dale Eso es lo que no me gusta De venir con Con NPC Es porque Se te ponen En el frente A ver Te ayuda Bastante No te digo Que no El amigo Vasco Ayuda Uh Nivel 30 Ah Pero Reventamos Reventamos Adios Nivel 11 A ver si tenemos Algo para Había otro O el que estaba Ahí Era nivel 11 No Había otro Había otro Me imaginé Asco No te dejé Que te traten así Hombre Es que no Es que no ¿Cuántos son? Adiós Adiós Tirannis ¿Qué fue esto? Me reuní con el abogado E iba con ganas de juez Tirannis Pero muchas El testamento envidio fue emotivo Mamá y yo llevábamos años sin hablarnos Mamá No tenía buen aspecto Pero seguía siendo mi madre Igual de rara Loca E incomprensible Hasta me sorprendió Que aún recordara Que tenía un hijo Fue duro escucharla Conmovedor casi Pero luego Hizo de las uñas Un crédito de Egencia Saco por Tras de su Base secreta Entenebola 1 Y no termina con un Te quiero O Estoy orgulloso De ti De esa razón Se extender Tirannis No Estaba siempre En gare Y una y otra vez Esa majadilla Esa Gracias Mamá Ok Créditos Esto no sé qué es A ver si hay algo más interesante Por aquí Tirannis De tirano A ver No hay nada más ¿No? Que pueda lootear Así Que me demunició O algo en especial ¿Esto qué es? Nada Nada Ok Ok Murieron un par Nuevo El tuchero Perfecto Sin láser Me lo llevo Porque creo que ese No lo tengo ¿Había matado Otro por aquí? ¿Qué? Aquí tenés Hay varios todavía ¿Eh? A tu casa Ok Subimos Un nivelillo recién Una baja Bueno Ok Por aquí Más allá abajo ¿Alguien más? Pinta que hay tres más Pero por las dudas Titanio Cuchillo de combate Ese me lo llevo Porque de último la vendemos De último la vendemos A ver Algo interesante por acá Gente De momento está siendo Bastante easy Quizás si no hubiera traído Abajo Lo podríamos haber hecho Tranquilamente también ¿Eh? Ok Acá Loot Mina Oh una caja fuerte Experto No me jodas Por eso Necesito subir Quiero subir Un nivel más Lo que pasa es que no estoy Encontrando Ninguna caja que pueda abrir Me aparecen cajas De nivel experto Estamos jodidos A nivel experto Vaya putada Porque si o si A ver Habilidades Si o si necesito Desbloquear los vangos 2 Necesito hacer un hackeo más Para desbloquear los vangos 2 Si no No puedo aplicar Ningún punto Vaya shit Bueno aquí dijimos que no hay más nada Créditos Venga A ver Había como dos o tres más Que no llegamos a Que no llegaron a A unirse a la fiesta ¿Esto por qué están muertos? Vaya sal Cráken ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno Por aquí no hay más Por aquí no hay más A ver Cuchillo Estarnillador Toda esta porquería Que podemos cargar Pero Te dan ínfimas monedas Y al final Vale más el El peso Para guardarlo Para algo interesante Y punto Ok Allá hay O ahí ya hay varios No tengo No jodas Para, 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 para Para, para, para ¿No tengo granadas? Granada de fragmentación Bueno Tenemos 2 Y granada de metralla Tenemos 51 ¿Cómo que no? Ponerle el 8 Allá va Eso Vamos Me estoy dando Pero no le hago daño ¿O soy yo? Voy a cambiar El alma Tocha Voy a angular Me voy a aplicar Una de esas Inyecciones Que les mostré Recién Para tener resistencia Me voy a acercar Y le voy a dar Un peponazo Por lo menos Al nivel más tocho Este no es Wuh, wuh Esto no es Esto es mierda Esto es mierda Había un nivel 30 Que murió No, no creo Estadísticamente Es improbable Que sobreviva Creo que es eso Exactamente Ahí está Uy, pero ¿Cuántos hay? Realidad Desconexión de placa base No, vasco Me tumbaron a vasco Cabrones de mierda Volate No sé si utilizará esta Otra cosita A ver Voy a utilizar esta Entonces Tenemos poquitas Era una Y esta tengo dos Ok, entiendo Claro Porque yo había tratado De tirar otra granada Pero no funcionaba Digo, ¿qué pasa? Vale Ahí Hermoso Amigo vasco Hombre ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? Quizás te vamos a reventar Todos los que están aquí Y ahí se levantan Pero vas a morir Ahí Disparon en culete ¿Este tiene algo? Recarga manual León Revelada Ahí se levantó Baja No puede ser Pero si la mantis Es un cuento de viejas Para que los piratas No se pasen de cafres Supongo que es posible Nunca contaba De dónde había sacado Su fortuna Y se las apañaba Como nadie En cualquier lado Hay Mucho que asimilar Un fusil Ah, pero no No me interesa mucho Eh A ver Por acá Había algo más Cartucho Pasta Súper alimentar Ok Calibre Botiquín Y las armas Las armas A ver Te las podés cargar Y las podés llevar Pero tampoco Es que Uff Ya sé Es el dinero Prefiero cargarme Con munición O materiales Que me puedan Ser de utilidad Para mejorar O reparar O lo que sea Que Para vender armas Ok Algo de lore De momento Está siendo guay La única parte Un poquito más tocha Ah Decime que lo puedo abrir Maestro Me cago en su hermana No hay Alguna Alguna caja normal Aquí Digo Me parece No estaría mal Es que si no No voy a poder abrir Ni una Y me estoy perdiendo Varias Esa es la putada Calibre 50 Crédito Perfecto Munición para el arma Y acá Créditos adhesivos Eso sí me interesa Y por aquí Este ya lo había agarrado Todo Cierto A ver Me habían Me dieron algo ¿No? No sé si fuera un arma O qué chucha Pero Un arma Bueno Bueno Sí Esta Uhhh Qué tocha se ve Qué guapa se ve Voy a hacer la Esta en En cual Está Voy a cambiar Por esa Esa está aquí En el En el En el 4 A ver Qué guapa que está El arma Esta No tenemos Mucha munición La verdad Ok Y aquí Volvimos al mismo Punto Sí Al mismo lugar No tenemos Nada No tenemos Para abrir Ok Allá hay Tres Más Uhhh Claro Que duele Pues yo Hace bastante daño Asomate Asomá la capucha Bueno Voy a tener que What? Dale Vasco Reventala Bueno Y ese Nivel Treinta y pico What? Me pareció Vi Un robot Allá a lo lejos O son Más de estos Locos A ver Curate Otra vez Me voy a Aplicar otra inyección Al final Termina salvando El arma Esta que tenemos Que tira Unos Me pones Elmosos Este Se maté Sé que hay uno Ahí What? No le hizo nada Ahora Ahora si Dale Vasco Tenemos uno Por aquí ¿Dónde está Escondido? Más de esto Tengo uno Por acá Mi potencia De fuego Es claramente Superior A la suya Maldito cabrón A ver Aquí estábamos Antes Pero me indica Que hay uno Por aquel lado Que salió Yendo ¿O qué? Sí Este es el que vi En nivel alto Curate Había visto Uno En nivel Treinta y pico Dale Ahí A tu casa Hijo puto Ok Nada más Nivel Treinta y ocho Ok Voy a guardar esta Para algo Heavy De momento Vamos bien Traje Casi Recompensas Uuuu Ni tan mal A ver Pone en primera persona Si no Me mezclo todo Vasco especial De navegante Creo que mejor Que el que tenemos Ahora lo Chequeamos What? Uy Qué guapa Claro Lo que pasa es que Esto se debe Fundir La munición Me la llevo Debe Comerse Las balas Hay todo porquería Por aquí Ah ya tengo Un desgraciado Papidito Ok Bien hecho Vasco Ok Esto no Esto si Granada si Contenedor de armas Experto Me cago en su hermano No voy a poder Abrir nada En este lugar Cartucho Ok Botequines Perfecto Eso me viene bien Esto Lo dejamos Cositas interesantes Nada por aquí Bueno si Bueno si Un cofre Acá hay otro Y este no lo puedo abrir Tampoco Experto Uy Qué rabia Ganzúa Digital Venga Créditos Cartuchos A ver A ver Si me voy De este lugar No sé Si los Enemigos Volven a hacer Spawn O qué Pero me está dando Ganas de Última grabación Me está dando Ganas de irme Por ahí Ver si encuentro Alguna caja Peloto Venga Este Alguna caja Para subir Ese punto Extra Y venir aquí De nuevo Por lo menos Con un punto Más de Gansúa Este Un punto Más Para poder Lutear Porque me está Tocando Las de abajo Créditos Venga Me está tocando Las de abajo No poder hacer Nada Vaya putada La verdad ¿Y esto? ¿Aca es donde Tenemos que venir? Para No me voy a meter ¿Y esto? Carpeta No Esto es Ordenador Desbloquear Maestro Me cago en su hermana No Tenemos que irnos Gente No podemos hacer Nada De momento No No podemos hacer Nada Porque no Hay muchas cosas Que no No me quiero dejar Que quizás Ese es el loot Guapo Que estoy pensando Que hay Y al no poder Abrirlas No No me vale la pena Voy Voy a hacer lo siguiente Voy a salir Del Del puñetero Lugar este Vamos Vamos a Voy a Voy a Esto baja Al mismo lugar Cierto Voy a Irme a algún Punto A otro punto De este planeta Alguna estructura O algo Al menos Al menos Que sean Todas Las Las Cajas De ese Tipo En este Planeta Porque es Nivel alto Sea Desperto Para arriba No lo sé Este Y tratar De abrir Algún Cofre En algún Lugar Ven Aquí Tenemos Este A ver Vasco Porque Si no No vamos A poder No vamos A perder Bastante luz Y quizás Eso es lo interesante De este lugar Así que Primero Lo primero Eh Puedo salir No puedo salir Ah no Era por aquí Por aquí Era Sí Madre Granamantis No creo Que vuelva a aparecer La La gente Silla No dudo Mucho Eh Tenemos Señal de vida Eso no me interesa Estructuras Eso sí Quizás Me pueda interesar Natural Tampoco Nada Voy A Aquel lado Estructuras Y a ver Si ahí Consigo Algún Para abrir Algún Cofre O algo Si veo Que es El nivel Igual Que estos Que estoy Abriendo En este lugar Me voy A otra Galaxia Que vea Que es Un nivel Un poquito Menor Por aquí Cerca Y abro Y subo Un nivel El tema De las Gansuas Porque Si no Esprintar 250 metros Al 75 Más Ok Eso está guapo Porque vamos Subiendo A medida Que vamos Utilizando La capacidad De carga Y esto Ya que estoy Lo puedo Escañar Temperamento Pacífico Nice Parece Un Bafilete Acá hay otro Con 38 Por acá Había otro Vibra Lat La caída La caída La hermosa caída De FPS Que hubo ahí Capaz Que por la estructura Tan grande Igual es barro Es enorme Es enorme Este puñetero lugar A ver A ver A ver si hay enemigo Va a ser Chungo Que te cagas Oh Que grande Que es Y ahora Encontrar Bueno Allá tenemos Más Otra cosa Que se desbloqueó Señal de vida Otro punto Más Que es lo que Le estaba diciendo Vamos a un punto Y se van desbloqueando Más cosas What? ¿Pasó? Pensé que se hubiera Venía una tormenta O algo Hay escaleras Por aquí O algo Con puñetas Quieren que suba Es que no me va a dar El Ah Por allá Creo que hay escaleras Eh No voy dejando Huellas Debería dejar Huellas Allá hay una nave O en la estructura Caja de almacenamiento Ah Tiene la forma Pero no No es nada A ver si puedo pasar No puedo pasar ¿Qué es eso? Plata No hay más recursos Voy a ver Qué puñetas Es esto Leche Venga Ok A ver Cuenta que la única subida Es por aquí Pero cómo llego A esas escaleras También ¿Esto es un ascensor? Es un ascensor Curioso que haga un Un tema de carga Pero bueno Quizás Es por lo grande Que es ¿Qué es este lugar? ¿Está abandonado? ¿O hay alguien aquí? Minera abandonada Bueno a ver Cuando están abandonadas Por lo general Siempre están Tomadas por piratas Pero ¿Qué dice? Retoño de enjambre ¿Qué es eso? Como una araña ¿No? Nivel 30 Encima Ya me vino a atacar Dale bajo Dale bajo Despacio Quiero escañarla también No puede subir No puede subir Es rápido Menos mal Que se entretuvo Con un vasco Y no sé Si va a ser el único O sea Este lugar Va a estar Minado De estos enemigos A ver Si apenas entramos Hasta el bichejo Este Nivel 30 Ok Esto no va a estar Estudiado por piratas Sino por bichejos Por lo que pinta Pasta de curación A ver si tengo suerte Encuentro algún cofre Por aquí Gente Que pueda abrir Por supuesto Oh Están todos muertos Bueno a ver Primero lo primero Fue vuelto alienígena Ok Antibióticos Vendas Estoy escuchando Marco digital Estoy escuchando Como si tuviera Algo activado Que es eso Historia de piratas Titura de pandillera Hay muchísimo lore En el juego Este Pero muchísimo Establecido César Sí Venga No No Eso dejamos Me da igual Ah Y va a haber El tema Del traje Y eso Ahora lo chusmeamos Puedo usarlo Pañuelos Pañuelos Ok Algo de munición No me fío Una shit Está lleno De esos bichejos Aquí Ahí hay Uno Dos Hay dos ¿Qué nivel son? No sé qué nivel son Esto no puedo abrir Ok Voy a tener que jugar A lo fuerte Ah no Son nivel uno El nivel 30 Era el tocho ese Que estaba allá afuera Repenté los dos ¿No? A ver Fetoño de enjambre O sea Hijo de Hijo de puta Asco Ayudame Que me asustó Enemigo derrotado Grande Dayuyu El desgraciado ¿Dónde se fue el vasco? Es probable Que este encuentro Resulte En su muerte Es que Hay varios Estoy viendo Que golpea Pero no sé Si lo estoy matando Había otro Que pasó por ahí El vasco Se va Dale No No Desconectados Menos mal Que tenemos El jetpack Ok Ahí está O sea No hay más En esta parte Por eso se levantó Vasco Atuendo minero Cobre No me interesa Eso Vendas Sí Igual estoy aquí Para buscar Un Un puñetero Cofre A ver si lo puedo abrir Eso sí Las porquerías Que te dan esto Me lo llevo Porque pueden ser Exóticos O algo raro Ruidos vitales Ok Y aquí abajo Que hay Granadas Estrellador Vamos hombre Quiero un Estuche de munición Quiero un cofrecillo Facilito para abrir No voy a tener suerte ¿No? Y si aparece alguno Seguramente va a ser Nivel tocho Ya me lo vuelo Vadafaka Y aquí no había Más nada ¿No? Creo que esto Ya lo había Chusmeado Y acá tenemos Una puerta Agente metabólicos Limar Bla 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 Vitrina de casco Casco espacial Nah Otra cosita Antes de seguir Que me había olvidado En trajes Tenemos este Vaya tochada ¿Eh? A ver Este tiene Mucho en tema De térmico Y nos da Varios buffos Pero Sube bastante Lo que es el físico Las resistencias Bastante daño Traje de casas Recompensas Bastante Lástima que es común Que fuera épico Legendario Además el peso 20 kilazo Joder Y este siendo legendario Valores 14.000 Y este 20.000 Siendo común Es muy tocho En la mochila Tienen una Una inusual Pero tampoco es Mejor que lo que tenemos Casco Sube un poquito Pero tampoco tanto El casco Si Fuera No me interesa No me lo voy a llevar Y aquí Nuestra arma más tocha Que tira pepones Esto ¿Dónde está la Esta está linda Ah el cuchillo Este daño Esta no ¿Dónde está la Aquí está Desequilibrante La mini Metralladora Cadencia 350 Cargador 300 Usa la munición De la De la pipa Se debe fundir Esto Antipersonas Más 10% Al daño A un humano Desequilibrante Pequeña probabilidad De desequilibrar A los enemigos Mira láser Empuñadora Táctica Este no está Nada mal Pero Más que todo Va a ser para vender Esto también Esto también Fusil láser 1700 Proyectiles Hace 13 Y el que tengo No Esto no Esto no Ah Esto hace 100 No Bueno No está mal Por acá Puerta Abrir Ok Betoño De enjambre Dos de nivel 30 Por allá El fondo El amigo Vasco Vaya a saber Donde se metió Hijo Hermana Dele Mami ¿Qué es eso? Metete Vasco Déjame salir Dios Son dos Muerto ¿Vieron los bichajos Que eran eso? No me esperaba Un bicho así La verdad que no me esperaba Ningún bicho así Ok Y Oh Volvemos a estar Hasta este punto A ver Tampoco había nada Realmente relevante Así que Paso Paso de esto Voy a ir Lo que le dije Aquí sí voy a pegar Un pequeño corte Así no No se estira Tanto el video Me voy a A la frontier Directamente Voy a despegar Voy a ir A un sistema Por aquí cercano Que tenga A nivel mucho más bajo Y voy a ir A una estructura También así Looteo Y voy a subir Ese punto Que necesito Para poder Desbloquearlo Los cofres En este lugar Baña Tochada Los bichos Eso A ver Hay que venir A fermentarlo No hay que olvidarse De eso Pero De momento Quiero hacer Lo que les dije No quiero perder Mucho tiempo Ok Lo dejamos El sistema Que tenemos Es nivel 30 Esto es 55 45 45 Pero que está pasando Esto cada vez Se pone peor 25 Nivel 30 Nivel 30 Nivel 5 Vamos aquí Nivel 5 Ah Este era En el lugar Este De Sí Voy a ir aquí Me da igual Vamos a pegar un salto Y voy a hacer Lo que les dije Y cuando tenga El punto ese Desbloqueado Regresamos Muy bien Gente A ver Estamos de nuevo Aquí Estuve Estuve prácticamente Como una hora Tratando de subir El nivel Tratando de encontrar Una caja Estamos a nivel 12 Este Ya desbloqueamos El siguiente tier Ahora necesito abrir 14 cerraduras Más para desbloquear A tercer tier Tarde como una hora Más o menos Porque no tenía Puñeteras Hanzúas Así que tuve que ir De un planeta A otro Ir visitando Y he conseguido 6 Espero que esto Me alcance Para lo que hay Por aquí Y espero que no Hagan spawn Los enemigos Pareciera que no Pareciera que no Por aquí había un Sí Experto A ver Esto me lo llevo No sé Voy a dejarlo De momento Quiero llegar Hasta lo que es El loot importante Que ahí había Unas cajas Guapas O eso parecía Ah y cierto Había una zona Que Que no entramos A ver si ahí Me pide algo Si no de regreso Paso por Todo esto Ahí había Uno Por Este lugar Si no recuerdo Mal Uno de este Aquí Está la otra Estaba recordando bien Ahora No sé dónde está Vasco ¿Dónde se metió? Ni idea Bueno Listo Llevamos dos cajas fuertes Y Vamos a la parte Que no habíamos entrado Esta parte la habíamos limpiado Acá había una caja fuerte Bastante tocha Y habíamos llegado Hasta este punto Que nos pedía justamente Desbloquear maestro No lo podemos hacer Necesitamos un tier más Y Aquí ¿Qué hay que hacer? ¿Veo guardapartida? Con las dudas No me fío Ok La tira No pasó nada ¿Qué? Eh ¿Hello? Ah Porque capaz que Para las torretas Te Mierda Debe ser Desactivable En las computadoras ¿No? Uy no Es que hice un nivel Joder No me toquen los huevos Un nivel 40 y pico ¿Cómo hago? A ver Ahí no me No me A ver Parece que Acuérdense El El texto ese Que decía Tyrannis Va funcionando Me equivoqué Mierda Está un poco Como su Y Ya Vamos a la N Mierda Decime Decime que va Decime que va Decime que va Papu Puder Por fin Después de tanto ¿Y qué tenemos aquí? No sé por qué No me está haciendo vasco Creo que se quedó en la nave O algo así Ok Y aquí Uff Esperto Todo lo que hay Tengo seis ganzúas Espero no cagarla Tenemos ahí Otra de cuatro Otra de cuatro A ver Acá tengo tres Bueno A ver Este me vale No me vale De nada Este no me vale Nada Este tampoco De tres Este vale Voy a uno A dos A uno Este dos Bien Nice ¿Qué tenemos aquí? Ok Está bien Pero tampoco Es algo Pensé que iba a ser Más tocho No me jodas Que todo eso Para esto Porque Cache en diez ¿Eh? Oh Ahora no Nuevo botín Oh ¿Viene otro? Listo Tu casa Me culo por las dudas Yo no me dio nada Este sí Yo no me dio nada Ok A ver Sigue el lugar Pensé que terminaba ahí ¿Ahí hay otro bot? Hostia Esos bichejos No me gustan nada A tu casa Gatito Batería No Lo dejamos Cúrate Ok No tengo más munición De la tocha Ascensores Y aquí hay algo Seguramente Seguramente Si tuviéramos Hubiéramos podido Interactuar Con esa computadora Ante las torretas Las podíamos desactivar Claro Lo que pasa es que no tenemos Un nivel tan alto Ok No pinta nada Ok Ya me meto ahí Acá hay algo más Hay como un ascensor Ah Piso cero Esto es para volver Ok Entonces esta es la última parte Para hacer Me hecha la boca Aquí vamos a tener Todo para hacer La mantis Hay algo Que no estoy captando Es la puñetera nave Igual me indica Allá abajo Y de este lado O algo Hay más robots No pinta ¿No? Es esto Ah sí, sí Está subiendo la nave ¿La podremos reclamar? Decime que si lo puedo Ok La nave se llamará la mantis Espero que esté guapa Y por aquí No hay nada Ok ¿Todo esto para Por la nave? A ver No digo que Este mal Ahora vamos a ver Ojalá sea mejor Que la frontier Pero La que me he marmiado Para llegar Oh Qué guapo Qué chulo Me lo llevo Para que me sirva De algo No Pero cuando tenga base Tenemos ahí Para decorar Ok No hay nada más No hay nada más Bueno Bueno sí Me indica Setenta y pico Metros por allá Algo Pero Así Tocho Tocho No No veo nada Aquí me he farmeado Gente Holy shit Nada Basuraje Basuraje Contenero de las almas Me da igual Pero así me llevo la munición A ver ¿Qué hay aquí? Nada Porquería Cuaderno Basura 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 No veo nada A ver Tierra quemada Ok Primera baja Nada Lore What? Un traje Este Este es el traje Maniquí Hostia Es todo legendario Uff Pesa un huevo Venga 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 Ok Es la nave Y el traje 116 A ver Menos en energía 55 aéreo Voy a devolver ataques Me voy a colocar solamente Uy Que chulo Que se ve El casco Y el casco No hay un arma ¿No? Ah no Que guapo Evolución Traje Espacial De la mantis Legendaria Ok Ok Ya veo Porque muchos Estaban hablando De esta misión Por el traje Y parece que la nave También Ahora vamos a ver Si la podemos Obtener Y si no Ya con el traje Me Me sobra Está guapísimo A ver Prende la luz Que no ve un culo Ok Nada más Oh Y acá está El Digamos El loot Tocho Tocho Estrellador Traje Va Créditos Vibra Ah y esto Mi ama Experto Hay uno Nada con esto Con tres Tampoco Voy con uno Y que te jodan ¿No? Ah si no es Nada Es que encima Volver por la traje Te vas comiendo Ganzúas Esa es la putada De mierda Que tiene El El minijuego Este Y seguramente No es este Voy a salir Si Y que me quedan Dos ganzúas Ok Había puesto Esto aquí Pero quiero ver Si Puede ir ahí También Bien Bueno T3 Aquí tampoco He quedado tan poco pegado Ahí pareciera No me jodas Estoy jodido, necesito uno D3, y los D3 que tengo no me sirven Vale, no tengo más ganzúa Y esto automático no sé cómo funciona Nunca lo he probado Porque siempre se carga algo pero nunca se termina de utilizar Eh... Estoy jodido gente, no lo puedo abrir Ya se perdió otra vez esto Tiene que haber alguna forma exacta, exacta de cómo hacer el puzzle este Que obviamente no la sé Pero nada, ni modo Capaz que hay un arma tocha legendaria o algo, no lo sé Igual con la armadura me conformo Ahora, oh mirás bien, una ganzúa Tenemos una chance más Una chance más Porque no hay otra por aquí, no? Hasta inyecto al médico No Ok, tenemos una chance más A ver Encima parece siempre que es aleatorio A ver si esto puede pegar con algo Ahí Y ahí cerramos Ahora Tenemos tres Los tres estos No Estos son de cuatro Este de dos Ok, cierro Y pongo de uno Y adiós Y ahora Espero que conviene Si no estoy muertísimo Perfecto Perfecto Claro Pero me faltaría de uno Para cerrar este Que no tengo Ah, ya entiendo cómo va el puzzle Ahora entiendo Ok, si hubiera cerrado Hubiera combinado de tres Y me quedaban dos Ahí podría utilizar Uno de estos dos Para cerrar el último círculo Y terminarlo Pero ahora no puedo Y para volver atrás Te pide ganzúas También Esa es la otra Putada que tiene Que no tiene puta lógica Si estoy utilizando Una ganzúa Porque me vas a gastar Una para Para eso me haces terminar El minijuego Y vuelvo a entrar Pero bueno Es lo que hay Luego volveré Por las dudas Porque encima quedan Un par de cajas fuertes No hay money, ¿no? No No hay nada Quiero Nada Había como un ascensor Por este lado Que no había visto Mal Aquí Y esto decía Planta cero Piso cero Y esto me lleva Vivo a todo Ahora Acceso denegado What? Ok Abre el puerto Abre el teceso Nice Ok Si Y esto Uff La vuelta que te hago Ahora Estará esa nave aquí Y será Buena Buena Será mejor que la La frontier Me la indica ya Ah Claro Si Había como una pista De aterrizaje Al principio Donde habíamos ido Que estuvimos Peleando con los cabrones Aquí está Créditos 2000 Recompensa Misión Mantis Encuentro Amanecer Te daño Fangoso Ok Otra misión Me activo Quiero ver Enojadura A ver A ver Que tal Esto Cabina Ah ni tan mal A ver como es de Oh tenemos crédito Venga Cuanto Tiene mucho menos Espeso Que Que la nuestra Mucho menos Lo plegable Después No me acuerdo Si Sentarse A ver Si nos sentamos La tomamos Como Tal Como principal Está guapísimo El traje Porque en la Frontier Tenemos muchas Cosas ¿Qué sigue Subiendo Esto? What? Dios viva Que tengo Créditos Venga Vitrina De casco Topa De salto Equilibrado Contenedor De armas Ok Podemos Colocar Armas Aquí Uh Que guapo Podemos Terminar Ok Podemos Dejar Armas En este Sitio Eso Si me Gusto Me Gusto Un Montón Claro Esto es Para colocar Armas Que chulo Está todo Vacía Pero bueno Aquí lo podemos Ir Completando ¿No? Voy Guardando Armas Que nos Guste Está bien Un detallito Está chulo Igual Quiero salir Y quiero ir a la Frontier O me la toma Esta como Ya Creo que ya me la toma Como La principal O sea La Frontier Desapareció Y todos Y todos Los materiales Que había dejado Suelto Ahí sí Cagan Un fuego ¿No? Es que si No Ah no Ahí está Y allá Está El lugar Tocho Ese Donde salen Esos Pichejos A ver Uy Claro Es que no quiero Tomar la otra Porque tengo Todo esto Y no sé Si esto Desaparece Si Me la tomo La otra Como Como Predeterminada Igual Creo que ya La tenemos En nuestra En nuestra En nuestra Escena Aunque Este lugar Hay que venir Igual Porque quedan Un par de cofres Quedó El lugar Ese Donde Están Dos Bichejos Esos Gigantes Que nos Reventaron Y bueno Y hay que Seguir Explorando Un montón De cosas Pero bueno Gente De momento Yo creo Que ya vamos Más que suficiente No te sobrará Alguna pieza De nave ¿Verdad? Parece que Hemos rozado Un asteroide Tenemos que Hacer reparaciones Pues No Y yo que tenía Un buen Presentimiento En fin Pues nada Todo Un pedazo De nave Este Gente Voy a aprovechar Voy a dejarlo Por acá Voy un montón De tiempo Pero bueno El video Lo voy a cortar Muchísimo más Así que nada Espero que les haya gustado Dejen un buen Y potente Un dislike Si no En la parte De comentarios Lo que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos Adiós